. ¡Lambo! 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 ¿En serio? ¡Sigue en serio! ¡Sigue en serio! ¡Sigue en serio! ¡Seguimos en este house of the week of the 10th of Lucha Libre Barcelona! ¡El siguiente es el combate individual a una caída por el título de la FDW Alpha Prime Championship! Perdona, he dicho, he dicho, el moment por el FDW Alphoprime Champions League. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Así que quiero que recibáis con vuestros mejores aplausos a los dos luchadores que uncharán por este FDW Alphoprime Champions League. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!